Bienvenidos a un nuevo Avellaneda Informa, el noticiero que les trae lo más importante de nuestra ciudad. Y gracias al programa Alentar, más de un centenar de clubes de la ciudad han tenido la posibilidad de ampliar sus áreas deportivas para la recreación de los vecinos. En este caso compartamos lo que veíamos en el club de ESA de Villa Luján. Nos permite poder seguir desarrollando tareas, desarrollando fundamentalmente espacio para los chicos, los chicos donde hoy tienen un lugar y tienen un país donde pueden soñarse y hay que defenderle a la presidenta, porque la presidenta cuando toma medidas es para poder avanzar en lo que todavía nos queda a nosotros. Y durante los últimos días el Intendente Jorge Farares se encargó de ir por cada uno de los jardines de infantes municipales para entregar en mano propia a los egresados el diploma de estas instituciones. Cabe destacar que a los 40 jardines municipales asisten más de 7.000 chicos de nuestra ciudad. Y de esta forma llegamos al final de este Avellaneda Informa. Felices fiestas para ustedes de parte de todo nuestro equipo. Gracias por estar. Gracias.